El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda a la discreción del espectador. Muy ocultas en la internet, encontramos historias que al leerlas hacen que ese límite entre la realidad y la ficción se vuelva casi imperceptible. Son esos escritos que te hacen aventurarte y pensar, ¿qué tal si en realidad esto pasó? Mi deber es tan solo presentarte esos casos porque en esta ocasión te vengo a contar sobre el extraño caso de El Portal de la Mente, un experimento que buscaba tener contacto con Dios. Comencemos. En un ya lejano 1983, un equipo muy experimentado de científicos condujo un radical experimento en una instalación no revelada hasta el día de hoy. Los científicos tenían una teoría, la cual era que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o modos de percibir estímulos de este mundo sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que de alguna manera los cinco sentidos obscurían nuestra conciencia de lo eterno, lo celestial, y sin ellos un humano promedio podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. Se buscaron voluntarios para llevar a cabo este experimento, avisando que sería un viaje sin retorno y cuando estaban por darse por vencidos en la búsqueda, un anciano que manifestaba no tener nada por lo que vivir quiso ser el sujeto de prueba. Para poder privarlo de todos sus sentidos, los científicos llevaron a cabo una compleja operación en donde cada nervio sensitivo conectado al cerebro fue quirúrgicamente seleccionado y eliminado. Aunque el sujeto mantuvo intacta su función motora, es decir, podía moverse a voluntad, pero no podía ver, no podía oír, no podía saborear, no podía oler o sentir cosa alguna. Con ninguna posible manera de comunicarse con el mundo exterior, fue dejado solo con sus pensamientos en una habitación donde sería vigilado. Los científicos le grabaron y observaron mientras hablaba en voz alta acerca de su turbio estado mental, frases incoherentes que él mismo decía, pero no podía escuchar. Después de cuatro días, el sujeto clamó estar escuchando susurros y voces casi inaudibles dentro de su cabeza. Por los síntomas asumieron de que eran los inicios de una psicosis. Los científicos prestaron poca atención a las inquietudes y peticiones del hombre. Dos días después, el sujeto dijo poder escuchar a su difunta esposa hablarle y más aún aseguró poder dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos. Esto fue hasta que el sujeto comenzó a mencionar nombres de parientes de los científicos, pero de familiares ya muertos. Repitió la información personal de ellos que solo sus cónyuges, sus padres, podían conocer. En este punto, una porción considerable de los científicos renunciaron al estudio. Después de una semana de conversar con los fallecidos a través de su mente, el sujeto se puso ansioso diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada segundo que permanecía consciente, su mente era borbandeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Con frecuencia, se arrojaba contra la pared intentando provocar una respuesta al dolor. Él rogó a los científicos por sedantes para que pudiera escapar de las voces al dormir. Esta táctica funcionó durante tres días hasta que empezó a tener desagradables pesadillas. Él insistía en que podía ver y escuchar a los mismos fallecidos ahora en sus sueños. Un día después, el sujeto comenzó a gritar y a desgarrar a sus no funcionales ojos, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto, ya histérico, decía que las voces de los muertos se volvieron insoportables y asustó a todos, hablando del infierno y del fin del mundo. A partir de ahí, él gritaba, «No hay cielo, no hay perdón». Esto por cinco horas seguidas. Continuamente, rogaba ser ejecutado, pero los científicos estaban convencidos de que faltaba poco para que el sujeto estableciera contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formular oraciones coherentes. Aparentemente, enloquecido, comenzó a criturar a mordiscos la carne de sus brazos. Los científicos intervinieron atándolo a una mesa para que no pudiera quitarse él mismo la vida. Después de unas horas de estar atado, el sujeto dejó de luchar. Fijó su mirada en el techo, mientras las lágrimas escurrían silenciosamente a través de su rostro. Durante las siguientes dos semanas, tuvo que ser rehidratado manualmente debido a su constante llanto. Finalmente, giró su cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con un científico por primera vez desde que comenzó el estudio. Le susurró. He hablado con Dios y Él nos ha abandonado. Sus signos vitales se detuvieron. Se le intentó reanimar, pero fue inútil. Nunca se supo la causa de la muerte, pero parecía que él solamente se dio por vencido. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta creepypasta? ¿Crees que haya sucedido en la vida real? En realidad, me gustaría conocer tu opinión. Por favor, no te vayas sin dejármela en los comentarios. Me gustaría leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. El Julio López. El Julio López. Gracias por ver el video.